CANDY CANDY EN LA MENTIRA Albert y Candy estaban viajando y adivinen qué destino turístico se fueron. Ellos se fueron a México, uno de los 10 mejores lugares turísticos, 10 mejores países del mundo. Bueno, México era el primer destino turístico para extranjeros dentro de América Latina y el sexto lugar a nivel mundial en términos de llegada de turismos internacionales. Por eso William Alvarandri quiso invitar a Candy a este lugar tan maravilloso, tan memorable. Y bueno, quería enseñar lo que eran los tacos, tacos de canasta y demás. En los primeros tiempos los viajes a México se enfocaban básicamente en la belleza de las playas mexicanas y de sus pueblos, los cuales habían conservado la riqueza de su cultura y estilo clásico. Candy, vamos a ir a México, Candy. ¿Qué te parece, Candy? No, Albert. ¿Recuerdas cuando me iban a secuestrar los mexicanos? Lo recuerdo, Candy, pero yo te rescaté. Además, ellos en verdad no estaban haciendo eso. Sencillamente. ¿Tú recuerdas que era por orden mía? Sí, te hice pecar un gran susto, pequeña. Pero nada de eso ocurrió, Candy, y tú estás bajo mi supervisión. Además, vamos a ir solamente a los destinos turísticos, así que no hay riesgo. Nadie se meterá contigo ni conmigo. Vamos a lo que es, venimos a lo que vinimos y nos vamos. ¿Cómo te parece, Candy? Me parece espectacular, Albert. Sí, solo me da malos recuerdos. Pues, ustedes saben lo que pasó con los mexicanos conmigo, ¿no? Que incluso yo llevaba la rosa de Anthony y la tuve que vender para... Sí, yo sé, Candy, yo sé. Pero el país azteca tiene mucho más que ofrecer. Hoy es un destino preferido por la magia de su cultura prehispánica, por su riqueza natural y gran variedad de diferentes formas del turismo moderno. Es mucho más de lo que conoces, Candy. Y si no lo conoces, no te preocupes, Candy. Te voy a enseñar lo que es México a su totalidad. Me acostumbró México, Candy, porque, bueno, a veces decido viajar y pasear por todo el mundo, pero no sé qué tienen las tortas, los tacos de canasta, que me fascinan tanto. Me fascinan las quesadillas. ¿Cómo la ves, Candy? Los burritos, tacos al pastor, etc. Te llevarás una gran sorpresa conmigo, Candy. Es uno de los mejores destinos turísticos. William Alverandri y Candy... Viajaban en el avión. Un avión, bueno, un avión privado de William Alverandri. El primer lugar que visitaron fue la playa del Carmen, Quintana Roo. La playa del Carmen es considerado el corazón de la ribera maya. Por tal motivo, no te puedes ir de aquí, Candy, sin conocer uno de los lugares turísticos de México más famosos de esta zona. Esta playa se ubica en la cabecera del municipio de Solidaridad de Quintana Roo, al suroeste del país. William Alverandri y Candy bajaron del avión con las ropas para hacer turismo. ¡Dios mío! Estaban pasando increíble. El día estaba siendo espectacular. El sol estaba radiando con sus rayos muy fuertes. Y estaba siendo un clima espectacular. Y vendían mucha comida. ¡Dios mío! La mayoría de los medios especializados han catalogado sus islas como las más bellas del mundo, Candy. Debido a su arena blanca y su mar cálido color turquesa, Candy. William Alverandri y Candy llegaron a la playa. ¡Ay! ¡Pero está el agua un poquito fría, Albert! ¡Ay, Candy! ¡Métete! ¡No te preocupes, Candy! Pero, Albert, ¿tú te vas a meter con toda esa ropa? Eh, pues sí. No, Albert, quédate solamente en pantalón corto, en shorts. No necesitas traerte toda esa ropa, está haciendo mucho calor. Está bien, pequeña. Albert dejó toda la ropa en una silla. Y, bueno, se metieron a nadar. No muy hondo, porque de pronto los mordió un tiburón. ¿Cómo la ven? Bueno, Candy. Ven, nademos. Candy y Albert nadaron en la playa. Playa del Carmen, Quintana Roo. Disfrutaron de ese día soleado espectacular. Se tomaron unas margaritas. Y, bueno, se comieron unos tacos al pastor. ¡Cómo la ven! ¿Qué tal los tacos, Candy? Es tan espectacular. Yo no sabía que era tan delicioso. ¿Sabes, Albert? Creo que me declaro fanática de los tacos. ¿De verdad, Candy? Sí, me gustaron muchísimo. Ay, Candy. Hay muchas cosas que vas a probar en este país. Te van a fascinar. Luego, Candy y Albert se fueron a la catedral de Guadalajara, Jalisco. Y, bueno, Candy y Albert son religiosos. Ellos creen en su Dios Todopoderoso y le hicieron una oración a mi Señor Todopoderoso. Se hicieron la bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hicieron una oración por todos los niños del hogar de Pony. Candy pidele a Dios con toda la fe. Mira que la fe mueve montañas y Dios es omnipotente y poderoso. Cuando tú le pides con fe y obras bien en la vida, te lo aseguro. Te lo aseguro que Él te da lo que tú quieras. Más sin embargo, tiene que ser una causa buena. Una causa noble y justa. Oraron y pidieron mucho al Señor para que protegiera a todos los niños del hogar de Pony. Para que mejorara la economía de la gente. Y para que diera salud, estabilidad emocional y mucha paz a todo el mundo. Candy rezaba por sus mamás. La señorita Pony y la hermana María. Ella les pedía con mucha fe a Dios que por favor las cuidara y les diera mucha salud, vida y bendiciones. Estaban ellos en la Catedral de Guadalajara, Jalisco. Conocida como la Catedral de la Asunción de María Santísima. A Candy le impresionó bastante que el tema de la Virgen María fuera tan frecuentado en el país. Pero más sin embargo, ella no hace objeción, pues también creía en María. Así que le pedía con mucha fe. Sin distinciones y sin prejuicios. Porque la ideología de los demás hay que respetarla. Bueno. Conocida como la Catedral de la Asunción de María Santísima. Esta es una de las iglesias más hermosas de todo el país. Y que William Alvaro Andri no quiso que Candy perdiera la oportunidad de conocer. Ella llevó su escapulario que le regaló la hermana María. Para que lo bendiciera. Llevaron un poco de agua bendita. Y se frotaron la frente. Y pidieron con fe al Señor que, por favor, los protegiera en el camino. Esa iglesia donde se encontraban, la Catedral de Guadalajara, Jalisco. Es una iglesia única, ya que originalmente era de estilo barroco. Pero con las diferentes remodelaciones y renovaciones, otros estilos se fueron mezclando. Haciendo que sea una catedral irrepetible. No puedes perderte los tesoros que se encuentran en su interior. Como pinturas de artistas destacados como Miguel Cabrera y Cristóbal de Villalpando. Además encontrarás los asientos de madera tallada y la silla cardenálica. Que son de mármol y de plata. Importados desde Francia. Es espectacular todo, Candy. ¿Qué te parece la iglesia? Nunca había visto una iglesia tan bonita, Alberto. Está ostentosa. Está espectacular. Muy hermosa. Sobre todo me impresiona los materiales que están hechos en mármol, Albert. Sí, Candy. Como te comento, son importados. Asientos de madera tallada y la silla cardenálica. Que son de mármol y de plata. Y son importados desde Francia, Candy. Este es uno de los destinos, bueno, baratos en México. Donde aprenderás mucho y podrás conocer más acerca del arte de este país. Candy. William Albert André. Y Candy después de haber hecho una oración por la hermana María y por la señorita Pony. Y Candy incluso rezó por Terry para que éste estuviera con bien. Candy también hizo una oración por su querido Anthony que en más descanse. Anthony Brown había fallecido hace tiempo. Se había caído de un caballo. Y el huesito que hay en el cuello es tan delicado que se quebró en tres partes cuando Anthony cayó del caballo. Parece una muerte estúpida, pero el cuerpo, nosotros los seres humanos somos frágiles en toda regla. Así que, bueno, hay gente que incluso ha muerto resbalándose de una pequeña piedra. Caminando por un andén. Así sencillo puede ser, somos frágiles. Candy rezó por toda la gente que amaba. Rezó por Styr. Rezó por Patty. Archie. Todos estaban bien. Styr nunca fue a la guerra. Así que, bueno, se mantuvo comida, pero solamente a Anthony. Él sí cayó del caballo. Luego Albert la llevó a Chanitsa, Yucatán. Dios mío. Y bueno, Candy. Albert llevó a Candy hasta lo que encontrarán más adelante. Le tapó los ojos y se lo destapó a la cuenta de tres. ¿Lista, pequeña? Listo, Albert. Dijiste que me iba a impresionar bastante. Así es, pequeña. A la una, a las dos y a las tres. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! Chichen Itza fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. Ubicado al norte de la península de Yucatán, podrás encontrar Chichen Itza, la ciudad mexicana más famosa del mundo y la segunda zona arqueológica más visitada. Se encuentra una hora en carro de la ciudad de Mérida. Y es el lugar perfecto para conocer la cultura e historia azteca. Además, fue nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988. Lo primero que debes hacer es visitar el templo de Kukulcán, nombre del dios a quien está dedicado el lugar. Se trata de una pirámide imponente, la cual fue elegida como una de las siete nuevas maravillas del mundo moderno en el 2007. Candy no podía salir de su asombro. Es como si viera una pirámide. La pirámide era enorme. Miró para arriba y no se podía creer la cantidad de escalones que tenía. Albert, lo que más me impresiona de esto es que esto lo creó el hombre con sus propias manos. Bueno, Candy, pues eso es bastante relativo. Dicen que la gente de antaño tenía una tecnología bastante extraña que nunca llegaron a compartir con nosotros. Así como el famoso cuéntico este de los mayas, que supuestamente eran una sociedad que desapareció, Candy. Y bueno, nunca compartieron esos conocimientos tan increíbles. No sé si recuerdas las torres, las pirámides de Egipto, Candy. ¿Tú crees que eso lo hizo el hombre? No sé, Albert. Albert, es que es difícil, es mucho peso, ¿cierto? Pero yo creo que más bien a base de esclavos y subordinación y... Yo solamente digo lo que pienso, Candy. No te pongas de verdad, Albert. Sí, Candy, pero no me tomes en serio. Solamente son teorías conspirativas, pero... De qué creerlo es otro cuento. Es creer o no creer. Candy subió las escaleras de... Chichen Itza, Yucatán. Y bueno, subió la torre de Chichen Itza y... Miró todo su lugar y lo contempló con... Estaba maravillada, Candy nunca había salido de su casa y ya estaba conociendo un país, un segundo país. Y fuera de eso, llegaban los destinos turísticos por excelencia. ¡Wow! O sea, los sueños dorados de todos estaban siendo realizados por nuestra pequeña pecosa. Y luego bajó las escaleras de Chichen Itza. ¡Dios mío! Y luego fueron a Puebla. ¡Cómo la ven! Candy. Fueron al Zócalo de Puebla. El Zócalo de Puebla, como informalmente se le conoce a la plaza principal de la ciudad de Puebla, de Zaragoza, es uno de los destinos para visitar en México que debes conocer. Candy, vamos, vamos al Zócalo de Puebla. Este lugar es parte importante de la zona histórica de monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Candy. Albert, tú sabes muchísimo, eres como una enciclopedia. Candy, es que me lo paso viajando. Además me lo paso leyendo y todo. Tú sabes que yo tengo que ser una persona muy preparada porque tengo que responderme por la familia Andri. Tú sabes que yo sé que tengo que hacer un negocio, sí. Tengo que darles en la nuca a los inversionistas, como lo ves. Sí, me parece increíble. Pues sí, tengo que darles en la cabeza. Tengo que hacerles hacke y mate porque así funcionan los negocios, Candy y la economía. Entonces, las cosas no se hacen de la nada, pequeña. Bueno, ellos visitaron todo lo que era la zona artística. El Zócalo de Puebla. Vieron el arte. Cosas increíbles. Habían muchas comidas mexicanas. Muchos platillos. Y se los comieron muy felices. Se van disfrutando de todos los manjares que les ofrecían en México. ¡Dios mío! Luego se fueron a un lugar espectacular que William Albert Andri no mencionó hasta que llegaron a una isla. Candy, ¿sabes dónde estamos, Candy? No. Estamos en la Ribera Maya. ¿Has escuchado la Ribera Maya? Sí. Bueno. Se bañaron un rato también. Solo que la Ribera Maya se extiende desde 36 kilómetros al sur de Cancún y termina en el poblado conocido como Punta Allen, al sur de la Quintana. Quintana Roo. Pero, Albert, me da la sensación que ya habíamos pasado por aquí. Sí, pequeña, sí. Pero sigue mi destino turístico, Candy. Yo sé cómo hago las cosas. Además, no tienes que preocuparte porque vamos en avión. Está bien, Albert. Se bañaron un rato. Fueron muy felices. Y luego fueron a Guanajuato. ¡Dios mío! Guanajuato, ubicada en la región centro-norte del país, definitivamente Guanajuato, es uno de los lugares hermosos de México. Una de las principales razones por la cual William Albert Randry tenía que llevar a Candy para que conociera. Es un ambiente jovial y festivo que permanece en sus túneles, callejones, plazas y casonas virreinales, sobresale en experiencias culturales y artísticas. Y eso era lo que Albert quería enseñarle a su pequeña pecosa. Esa noche había un gran festival. Y bueno, la gente se ponía bigotes en la cara. Y también sombreritos de mariachi. Y Albert le dijo a un mariachi, Oye tú, Vicente Fernández. Señor, yo no me llamo Vicente Fernández. ¿Cómo te llamas tú? Pues yo me llamo Pedro. 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 ¿Así? Ay, no, así, mira. Ay. Chabela. Ay, no, Candy. Candy. Terry. Terry. Candy, otra vez mencionaste a Terry. Yo soy Albert. Ay, Albert. Ay, tú si no te pongas cuidado en eso. Es que me equivoqué. Pequeña, pero ¿cómo te vas a equivocar? ¿Cómo te vas a equivocar, pequeña? Dame, por favor, tú, Vicente Fernández, Pedro. Tócame una canción de esas. Tócame Malagueña. Malagueña salerosa. Cántame esa de Vicente Fernández. Te diré que estabas tan bonita, tan sensual, te imaginé con otro y me hizo mal. Esa, cántame esa, por favor. Ay, ay, amor. Esa, esa, por favor. Cántame esa, por favor. Y el mar y el chile tocó toda la noche, Dios mío. Y eso Candy bailaron en ese festival en Guanajuato. La pasaron increíble. Y se encontraron con un señor que vendía tacos. Eh, señor. Eh, ¿cómo? Eh, ¿cómo es el taco? Pues el taco, el taco cuesta, cuesta 10 pesos. Cuesta 11, pero a ustedes se los dejo en 10. ¿Cómo la ven? Y mi nombre es Steymar, mucho gusto. Te llamo Steymar, pequeño. Y, bueno, dame 10 tacos si tienes algo de beber. Pues tengo, tengo gaseosa. ¿Quieren? Listo, pequeño. Danos gaseosa y toma el dinero. Steymar les preparó unos tacos, Dios mío. Esto está impresionante. Era un cocinero increíble. Pequeño. Cuéntame. ¿Y cómo es el ambiente por aquí? ¿Y cómo la pasas por acá? ¿Cómo es la cuestión? El vandalismo y todo eso. No, la verdad, sí hay cosas extrañas acá. Eso sí no se puede mencionar. Pero, no, cada quien en su cuento, la verdad. Cuando uno quiere salir adelante, uno le echa ganas. Y no están los suyos, entraron los suyos y uno sale adelante. Y ya. Y, bueno. ¿Y tú haces algo fuera de esto? ¿Preparas tacos y fuera de esto, qué más haces? A Albert le preguntaba al joven Steymar porque él quería saber cómo vivía, cómo era el estereotipo, el estilo de vida del mexicano común. ¿Cómo lo ven? No, pues, señor. Pues es que yo preparo tacos aquí en la tarde, pero en la mañana lavo platos. Pero en la noche tengo una serie animada y dibujo y la gente me sigue así por un canal y todo. Ah, interesante. Y, bueno, ¿y tu serie animada cómo te llama? ¿Cómo se llama tu serie animada, pequeño? Mi serie animada se llama Magical Edward y si me quieren apoyar pueden ver el enlace en descripción. Ay, pequeño, pero tú sí, eres tremendo. Está bien, yo te voy a seguir, pequeño. Te voy a seguir porque lo mereces, porque eres un campeón. ¡Eres un campeón! Yo tenía un amigo que lo conocí y él era así como tú. Pero tenía el fuego en sus ojos y él quería triunfar. Muchísimas gracias, mi señor. Sí, sí, la verdad sí quiero triunfar. Pues lo vas a lograr, pequeño. Lo vas a lograr. Por eso te doy tu voto de confianza Mi voto de confianza Y te apoyo Y toma 10 dólares Para que te compres Una Coca-Cola Dios mío Y unos zapatos Porque los tienes rotos Zapato roto Zapato roto Con esa facha A donde ven Bueno Tengo mis zapatos rotos Y se fueron de buena foto con Candy Dios mío Luego llegaron a Tula de Allende Hidalgo Y también era un lugar bastante extraño Y bueno En Tula De Allende Es la cabecera municipal de Tula de Allende El estado de Hidalgo Y se encuentra a menos de una hora de la ciudad Al llegar podrás disfrutar De diferentes pirámides del centro ceremonial El adoratorio para recordar la cultura Tolteca El área donde se practicaban los juegos de pelota ¡Dios mío! Los lugares los que pueden visitar Es impresionante El Palacio Quemado Visitaron estos lugares impresionados Candy no podía creer Y vendían tacos de canasta ¡Tacos de canasta! Los tacos Y Candy pidió tres tacos de canasta Y se los comió todos ¿Cómo lo ven? Luego fueron a la isla Mujeres Quintana Roo Albert Todo queda como muy pegado ¿No? Otra vez con Quintana Roo Sí pequeña Pero son partes diferentes Son secciones diferentes de México México es enorme Pequeña Es hermoso Luego fueron Fueron al Palenque Chiapas Luego fueron a Veracruz Y como en el arrecife de Veracruz Es un lugar espectacular Decidieron Mirar el ecosistema de coral más grande del Golfo Candy y Albert nadaron por todo Por todo el mar Observando el ecosistema de coral Más grande del Golfo No puede dejar de ir A estas bellas aguas del pueblo mexicano Está conformado por 27 arrecifes de coral Que son parte de una cadena montañosa submarina Que se extiende entre 6 islas Aquí podrás ver cientos de especies Peces de colores, pastos marinos y erizos Y estrella de mar Mientras practicas ya sea pesca o buceo deportivo Candy y Albert bucearon No se fueron muy lejos Porque a Candy le daba miedo a los tiburones ¿Cómo la ven? Y Albert también le dijo Cuando estaban buceando Bueno, la tocó Y subieron a la superficie Y le dijo Pequeña No vayas a tocar unas piedras Que tienen colores A veces son calacoles Que tienen calacoles de colores Que en el mar Andan nadando No los vayas a tocar Porque a veces son venenosos Pequeña No los vayas a tocar Pequeña Porque a veces son venenosos Bueno, Albert Sí Y también hay pulpos No vayas a tocar los pulpos Porque también son venenosos Está bien, Albert No los voy a tocar Bueno Y se fueron después para Hierve el agua O Atsaca Después se fueron al parque Dos ojos Quintana Roo Este parque era estupendo Había unas cuevas espectaculares Con un poco de colores Luego fueron a Tequila Jalisco ¿Quién tequila Jalisco? Dios mío Candy quiso saber Que era la cuestión Del tequila Albert Yo nunca he probado tequila A mí me da curiosidad Pues pequeña Te voy a enseñar A tocar tequila Señorita Señorita Tráeme por favor Un tequila Señor El tequila ¿Cómo lo quieres? ¿Quieres el tequila De 10 pesos? De 20 De 30 Tráeme Tráeme el de 30 Y tráemelo cargado Le trajeron una copita A Albert Y a Candy Unos limones Y sal Bueno Mira Candy Lo que vas a hacer Ponme cuidado Métese el limón En tu boca No lo vayas a tragar Ni lo vayas a morder No Métese el limón En tu boca pequeña Coges el trago De tequila Coges un poquito De sal Te lo pones en la boca O lo pones en el vaso Alrededor del vaso De la copita Te lo tomas Y mezclas Todos los sabores El sabor del limón Con la sal Y con el tequila Pequeña Vas a sentir Que te arde un poquito La garganta Pero es una sensación Espectacular Te la recomiendo A ver A ver Me arde la garganta Albert Es normal Pequeña Pero que te sientes Como te sientes Pues la experiencia Es espectacular Ah bueno Pequeña Entonces no hay problema Te gustó Si me gustó Es que Nunca había probado Pero me fascinó Albert Ay pequeña Tú eres tremenda Luego fueron a Skaret Quintana Roo Y el parque De la fundidora Monterrey 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 Dios mío Y Fueron al santuario De las mariposas Michoacán Fueron a las islas Marietas Teotihuacán México D.F Xochimilco En Xochimilco Habían unos festivales Increíbles Había mucha gente Comida Por montones Huastica Potosina San Luis Potosí Como la ven Estapa Guerrero Sigua Tenejo Palacio De Bellas Artes México D.F Pero a Candy No le gustó Casi el D.F Porque había Mucho ajetreo Mucha gente Mucho bullicio Mucho carro Y mucho vándalo Entonces ella dijo No Albert La parte que menos Me gustó Fue No Hay partes Muy bonitas Sabes que me fascinó Y la plaza Garibald Me gustó Todos los mariachis Y toda la cuestión El arte Y todo lo que se ve El Palacio de Bellas Artes Es espectacular Solo no me gustó Que la gente Es como a tirarle a uno Y mucho mucho a rata Lo sé pequeñas Porque eso Es lo que pasa En las grandes ciudades Son problemáticas Y son conflictivas Y hay mucho vándalo Luego se fueron A La Rivera Nayarit Fueron al Museo Nacional De Antropología En el DF también Como lo ven Y se fueron a Acapulco En Acapulco Hicieron una fogata Y miraban El anochecer Ellos conocieron Solamente esas partes Porque México Tiene muchísimos Más destinos turísticos Albert no quiso Seguir paseando Con Candy Por México Porque sintieron Que ya 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 habían abastecido Un poco Ese deseo De conocer Les faltó Por conocer El Museo De Frieden El Taxco Guerrero Todos Santos Baja California Sur Prismas Basáltico Hidalgo Cañón del Sumidero Chiapas Bosque de Chapultepec México D.F Sótano de las Golondrinas San Luis Potosí Plaza de las Tres Culturas Arco de Cabo San Lucas Baja California Sur Cascada de Agua Azul Chiapas Bueno El último destino Que visitaron Fue Cascadas de Agua Azul Chiapas Les dedico A todos ustedes Les recomiendo Cascadas de Agua Azul Tomaron Muchas fotografías Esta vez Candy Llevó Una cámara Que le había comprado Albert Porque es que Candy dijo Candy Eh Albert Se me hizo muy caro Cuando te Allá anduve ahí Se me hizo caro Cuando te cobraron ¿Cuánto fue? ¿Cuarenta dólares? ¿Trenta? ¿Cincuenta? ¿Dólares por una foto? Y tú pediste cinco Es que era Dubai Candy Vas a comparar Dubai Pero sí La nitidez de las fotos Y el estudio profesional Y el trabajo de la gente Vale Candy Entonces No le di objeción Y ni razón a la cuestión Entonces Por eso Pagué Pagué Está bien Y Candy Llevó su propia cámara Y en las cascadas De agua azul De Chiapas Se tomaron Muchas fotos No fueron a las pozas No fueron al centro histórico De Guadalajara Ni al acueducto De Morelia No fueron a la Fuente de San Miguel Ni al Palacio Nacional De México Ni a la Basílica De Guadalupe Chicana Tampoco Templo de Santo Domingo Tampoco fueron Balencón De Mazatlán Tampoco fueron El Museo De las Momias De Guanajuato Bueno Albert sí quería llevar Al Museo De las Momias De Guanajuato Pero No se les dio No se les dio Porque El viaje Pues Siempre estuvo Pesadito Y bueno Entre tanto Que tener que pensar Para elegir Pues eligieron Lo más básico Lo más rápido ¿Cuándo en esos Le llegaba una carta A Terry? Señor Terry Le llegó otra carta ¿Otra carta? No puedo más ¿Qué dice? No quiero ni leerla ¿Se la leo Señor Terry? Sí Señorita Léamela Por favor La asistente De Terry Estaba leyéndole La carta Pero Terry No tenía cabeza Para nada Ya Ni comía casi De solo pensar La tristeza Lo estaba carcomiendo Qué felicidad Tenía la vida Si Su amor Ya No era correspondido Aunque hay muchos Peces en el océano Eso no hay problema Pero Terry amaba mucho A su mujer A su chica Pecosa Y como no la tenía Pues estaba sufriendo Demasiado Está bien Señor Terry Prepárese Para escucharla Espero no Entrometerme En Sus asuntos Personales Pero Usted me pide Que se la lea ¿No es así? Sí señorita Léamela Dice Para Terry Scranchester Esta relación Fue difícil Terry Y a veces No funcionó Incluso Nadie tiene La culpa Si quieres Mantenerte En buenos términos Dile adiós A todo lo que Vivimos Recuerda La primera carta En la que te dije Que no me buscaras más Es real Este romance Acabó Este amor Para mí Ya va muriendo Déjale la oportunidad A Susana Marlow Para que entre en tu vida Yo espero que podamos Ser amigos Terry Solo eso Por favor Pero no me gustaría Volver a verte Para ser sincera Pensé que Yo podía Manejar una relación Larga a distancia Y podía incluso Encontrarme contigo Y esa idea De formar Un hogar Y todo No es posible Terry Tú estás con Susana Y deseo Que te quedes con ella Esto que estamos sintiendo Yo Me encargaré De matarlo Porque la verdad Ya no quiero nada Contigo Terry Ha pasado tanto tiempo Preocupándome Por lo que estás haciendo Con quién lo estás haciendo Y preguntándote Si siquiera Piensas en mí a menudo Pero esas ideas Me las voy a quitar De la cabeza Nuestra relación Podría haber tenido Una oportunidad De ser así Si no se hubiera Involucrado a Susana Ella De existir Ya impide Que yo Desee estar contigo Y tengo que Dejarte ir Terry Para que ambos Podamos seguir adelante Con nuestras vidas Yo trataré De ser la mejor Enfermera Y tú Espero que seas Un artista Reconocido Espero que podamos Seguir siendo amigos Y espero que Sea de acuerdo En que Esta es la mejor Decisión para nosotros Afectuosamente Candy Blanca Candice White No hay más No señor Terry Bueno Gracias Sabes Que si quiero algo Me podrías traer Una botella De 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 whisky Una botella De whisky Está bien Señor Terry Y Terry Se tomó Toda la botella Y Lloró por ella Mirando el mar Miraba la luna Ya era de noche Miraba la luna Triste Llorando por ella Ya era el segundo Habían pasado Muchos días Pero todos los días Lloraba por ella Todos los días Amanecía con un nudo En la garganta Cuando despertaba Sentía el corazón Una punzada Le ardía Le dolía Pero ¿Qué iba a hacer Desesperarse ¿Para dónde iba a correr? ¿Qué iba a hacer? No podía hacer nada Terrence Granchester Tenía el corazón Partido en dos pedazos En ese momento Le hicieron una llamada Terry ¿Cómo vas Terry? Hablas con Carlota Mira Terry ¿Cómo estás Terry querido? Hace rato que no hablamos Carlota No tengo ánimos Para hablar con nadie ¿Por qué? ¿Qué pasa corazón? Dime qué es lo que pasa Terry ¿Qué es lo que pasa? Cuéntame toda la historia Que yo soy solo oídos Carlota Mira la verdad No quiero hablar contigo Me siento muy triste Porque es que Bueno Te voy a contar Me voy a desahogar contigo ¿Sí? Sí No hay problema Dale gas Dale Carlota Iba conduciendo un auto A 80 kilómetros por hora Pero iba hablando con Terry Dios mío Dale Carlota ¿Pero qué estás haciendo Carlota? Voy conduciendo el carro Pero No, no te preocupes Terry No te preocupes Todo va bien A la perfección Cuéntame cariño ¿Qué es lo que pasa? No pues Es que Es que Es que Candy ya no quiere saber de mí Ay no puede ser corazón Mira Y sos una oportunidad perfecta Para que yo pueda estar contigo No, no Carlota Por favor No Y Si es que me siento bastante triste Y Si me gustaría que habláramos en persona Carlota Para que todo pronto Me escuchara Si necesito como alguien Que me escuche ¿Sí? Está bien corazón Pero tú Carlota 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 ¿Dónde estás? ¿Qué te ocurrió a Carlota? Carlota ¿Qué te ocurrió a ¿Qué te ocurrió a